Me necesito tu ayuda, no lo tengo en las penas y no la puedo controlar Aunque a mi cintura, soy yo con mi cultura, corriendo con la arena Ya no me puedo controlar, y bajando, 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 girando, girando Y ahora estoy bailando, bailando, eh, ya está en la moneda Porque mi cintura, necesitan tu ayuda, no lo tengo en las penas No lo tengo en las penas, no lo tengo en las penas y no la puedo controlar Mi cintura, mi cintura, mi cintura Mi cintura, mi cintura, mi cintura Porque nos bajamos hasta allá, para así practicar Junto por la entrada, sin que nadie más Cuando vuelo contigo, tu cuerpo me da calor Sin cabecito, disfruta de la pasión No lo tengo en las penas y no la puedo controlar Mi cintura, mi cintura, necesitan tu ayuda, no lo tengo en las penas y no la puedo controlar Y ahora estoy bailando, 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 eh, ya está en la moneda Porque mi cintura, necesitan tu ayuda, no lo tengo en las penas y no la puedo controlar Y nunca pasa, y mi cintura, no lo tengo en las penas y no la puedo controlar Y así, rub쳐so, mi cintura, paz, venden, porque el pc y no la puedo controlar ¡Gracias!